¡Suscríbete al canal! Esto es una linda familia y espero poder venir a aportarles mi gramito de arena y al final conseguir cosas importantes con el deporte solino. Ha tenido la oportunidad de compartir con varios técnicos del fútbol, en este caso Carlos Castro y su grupo, ¿cómo te ha parecido? Muy bien, el cuerpo técnico me ha tratado muy bien, de verdad que te genera confianza, te genera motivación, ganas de trabajar y de poder dar resultados los domingos dentro de la cancha. Espero ponerme, como te dije, a punto, terminar bien la pretemporada y ya empezar lo que es el reflechaje que tenemos de la Copa Libertadores. Otálvaro ha sido un jugador que ha tenido campeonatos o se ha coronado campeón con Santa Fe dos veces y con Junior. Esa experiencia va a ser muy importante para el deporte de Tolima. ¿Qué otra cosa puede aportarle Sergio Tálvaro al equipo tolimense? Bueno, yo creo que sí, hay que aportar parte de la experiencia, yo creo que es venir a darlo todo, a no guardarse nada, porque la verdad que yo creo que la familia que tienen acá es para venir a respetarla, para venir a aportar, como te dije anteriormente. Y yo creo que de la mano de Dios vamos a llegar a conseguir cosas importantes que nos permitan quedar en la historia del club y por qué no, como te digo, dar, mejor dicho, una vuelta olímpica acá. Tienes un jugador que se caracteriza por salir con el balón. ¿Qué otras características de juego tiene Sergio Tálvaro para el deporte de Tolima? Bueno, pues un jugador muy técnico, como tú lo dijiste, un jugador que es ordenado, cuando tiene la posibilidad de salir, te brinda esa posibilidad de abrir el campo por el sector derecho y en marca. Yo creo que en marca es fundamental aportarle también al equipo porque de verdad que hay muchas condiciones y espero ponerlas en práctica ahorita con este primer partido que tenemos. En ocho días en la ciudad de Ibagué, ¿cómo te ha parecido? ¿Está pequeña pero muy hermosa ciudad? No, muy bien, el clima espectacular, la gente maravillosa y nada, disfrutar de eso y sacarle el mayor provecho del mundo para poder hacer una buena campaña. Ya para finalizar, ¿un mensaje para la hinchada? Bueno, uno de todos saludos y de verdad que espero dar lo mejor de mí y forzarme partido tras partido, entreno tras entreno, para que ellos puedan disfrutar porque de verdad que se merecen muchísimas alegrías acá en esta ciudad. Porque te quiero tanto, te viña alentado La letra onnima de mi pasión Te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te viña alentar La letra onnima de mi pasión